Hola, hola, estamos aquí en Naruto Shippo de Ultimate Ninja Store 4 y bueno, recordemos que lo dejamos en la parte donde Orihichimaru lucha contra el Guruguru y vamos a ver a Sasuke que está medio muriendo y tal y aparece Kabuto a revivirle no sé, con la técnica ninja de, o sea, la técnica ninja, la técnica médica suya de Kabuto y las células de Hashirama, pues es capaz de revivir a Sasuke y ahora tenemos la historia secundaria de Kabuto, no sé exactamente qué vamos a hacer tendría que ver con el Izanami de Itachi pero vamos a ver el enfrentamiento final, camino del Jhin, un hombre llamado Kabuto la reencarnación infinita de Izanami bueno, pues vamos allá que no se puede ver No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Esto también es el loop? ¡Vamos! ¡Muiki Tensei! ¡Suscríbete! 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 Un poco... Este personaje, el diseño siempre me pareció un poco raro un poco... Sí, porque el Orochimaru pues sí, es muy serpiente y tal, pero esto es una mezcla ahí rara muy... que intenta hacer algo diferente y tal, y acaba siendo una copia mala de Orochimaru y tal y esta última forma, sobre todo que le sale del estómago y tal un poco raro, no sé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!